Continuamos con más de TV Sur Noticias, ya tenemos el contacto vía Zoom con don Danilo Montero, el director de la oficina del consumidor financiero. Todas las semanas tocamos temas importantes en torno a la economía. Para esta semana tenemos un segundo capítulo en torno a las tasas de interés. Don Danilo, ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias siempre por atendernos. Tasa fija de un préstamo, tasa variable de un préstamo. ¿De qué estamos hablando? Muy buenas tardes, Johan, un saludo cordial para vos y todos los que nos siguen. La, cuando pedimos un préstamo, siempre tiene asociada una tasa de interés. La, cuando el crédito a veces es a plazo relativamente corto, tres, cuatro, cinco años, las entidades financieras le ponen una tasa de interés que es fija, es la misma tasa de interés todo de la, todo el plazo del crédito, los cuatro, cinco años, por decir algo, quince por ciento. Entonces, si yo pido un millón de colores, todos los meses me calculan intereses siempre al quince por ciento, siempre al quince por ciento. Eso es un crédito con tasa fija. Los créditos de tasa variable son los créditos normalmente de muy largo plazo, quince, veinte, veinticinco, treinta años, como las hipotecas, cuando cuando compramos una casa, como el plazo es muy largo, entonces, normalmente las entidades financieras en Costa Rica y en casi todo el mundo, ponen una tasa variable, quiere decir que esa tasa de interés del crédito va a ser, va a ser revisada cada cierto tiempo, cada tres, cada seis meses, dependiendo de cómo se comporten las tasas de interés en la economía. Y entonces, a diferencia del primer ejemplo, donde dijimos que el millón de colores yo lo voy pagando, siempre pagando la tasa de interés del quince, con un crédito de tasa variable, puede ser que mi tasa variable sea, la tasa del crédito sea en función de la tasa básica pasiva, que en Costa Rica es lo más usual, es una tasa que calcula el banco central, no la establece el banco central, la calcula el banco central, y se revisa todos los miércoles, y entra a funcionar a partir de los jueves. Y esa tasa de interés, entonces, es la que define la tasa de interés de mi crédito. Entonces, mi crédito, mi hipoteca, tiene una tasa de interés de tasa básica más tres puntos. Entonces, si la tasa básica es seis más tres, es nueve. La tasa básica de mi crédito es diez más tres, trece por ciento. Pero si la tasa básica sube a once, perdón, estaba en seis, sube a siete, mi crédito es ahora siete más tres, o siete más cinco, el monto, el spread que mi crédito tuviera. Mi crédito, entonces, va a cambiar su tasa de interés en función de la tasa básica, que varía, y por eso entonces mi crédito es un crédito de tasa variable, porque varía según se comporte la tasa básica pasiva. Don Danilo, cuando una persona tal vez escucha esos términos, tasa fija de un préstamo y la tasa variable de un préstamo, ¿puede haber algún tipo de confusión que valga la pena pedir asesoramiento? ¿Cómo lo manejan ustedes como expertos en la oficina? Ese tipo de cuestionamientos, de preguntas que se puede hacer el cliente, el usuario. Es sencillo, lo que sí es importante, Johan, es qué pasa si la tasa básica subiera demasiado, porque ahora de repente la gente está viendo una tasa básica relativamente baja, de cinco treinta, cinco treinta y cinco, si uno le suma un spread de tres puntos, eso da una tasa de interés de mi crédito, todo el resto. Pero la tasa básica ha estado otras veces en el ocho, diez, doce, quince por ciento hace algunos muchos años. Si la tasa de interés subiera tanto, la pregunta que la persona tiene que hacerse es, ¿sigue siendo para mí posible pagar el crédito? Porque si la tasa sube mucho, podría ser que yo me vea en apuros. Entonces, cuando tomo un crédito de casa, de habitación, una vivienda, uno tiene que preguntarse, bueno, ¿hasta cuándo? Y si no preguntarle la entidad financiera, ¿hasta cuánto podría llevar la tasa básica? Porque si puede llegar a ciertos niveles, a lo mejor yo tengo que pedir menos crédito, un monto menor. Ese es el cuidado que hay que tener. Perfecto. Muchas gracias a don Danilo Montero, director de la oficina del consumidor financiero. Tocamos este tema de las tasas de interés. La próxima semana estaremos con un tercer capítulo y final sobre este apartado importante con términos muy valiosos que vale la pena estar pendientes, conocer y que ojalá que usted, amigo y amiga que nos ve, que nos escucha también, saque el mejor provecho para su bolsillo y para su economía en torno a decisiones importantes, máximo cuando arranca un año, en este caso el veinte veinticuatro. Hacemos pausa comercial, quédese con nosotros, estamos jueves, tenemos más noticias que compartir, ya volvemos.